Yo creo que me has dejado tonto, ¿eh? No, 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 no Guarda eso, guarda eso, guarda eso Guarda eso, guarda, 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 guarda Eh, eh, oh No No, 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 no No, no Guarda eso, guarda eso Guarda, guarda, guarda eso ¿Qué? Guárdalo, te estoy viendo ¿Qué te...? ¿Esto de qué? ¿Este es mi gorro, no? Sí Es que como los dos están prácticos de el mismo color ahora Vamos a hacer lo gozo este que tienes que hacer Que te estoy... Aquí va de blanco ¿Esto qué es? ¿Para que me acostumbre a estar lleno de mierda o qué? Efectivamente Bueno, al menos no lo oculta Vale, a ver... Tenemos de Paso Jenense Tenemos algún Morgan Algún Mustango De Slater de Kentucky Algún Trotón americano Por cierto Que te iba a decir Que esto lo estuve así como matizando lo que dormías y tal Y he estado pensando en lo que te comenté Y he pensado que a lo mejor el de hoy va a ser el último trabajo así importante Con la placa Y a lo mejor hablo con la Marshall Y le digo de... Echar un cable con lo de los entrenos y tal Por... Por mi experiencia Pero... Pero al final quedarme por aquí ¿Sabes? Ya por completo Sin ataduras de placa ni nada Ya, pues si crees que es lo mejor Yo te apoyo con eso Ya te lo dije ¿Qué? Ah, pues... Perfecto Pues... Quería... Simplemente confirmarlo Perfecto No, no sé Pues... Me... Es... Pero igual Es que... No, da, 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 da igual Es que... Que prefiero estar por aquí Si más Da mucha más libertad sin que te estén apuntando con un arma Eh, sí Exacto Exacto Bien, pues tenemos bastantes caballos Normales Es la cosa Normales Bueno, pues habrá que conseguir alguno bueno pues Así que... Lo que sea que haya en la nieve Todo el mundo quiere que se coman la boca ya No sé exactamente en la nieve Pero me parece bien porque... Estaba hablando con el otro cuadro y ya estaba diciendo de que eso es competencia el revelar donde están los demás caballos así que... Quizás cuando lleguemos se lo he llevado Eh... Porque creo... Porque... ¿Qué pasa? ¿Cada cuadrero tiene su propio tal o qué? Eh... No, todo... Todas las cuadras tienen el mismo caballo especial en su momento así que... Sí, vamos Solo hay uno Para todos Que... El que más prisa tenga mejor, ¿no? Efectivamente, así que... Pues venga Tenemos cuete en culo ¿Qué? Nada, hacer una frase Madre que me parrió Sí, a lo mejor eso de ir rápido en el... Pero... Pero en el cementerio no Perdón ¿Y se alquila un globo aerostático o qué? Me estamos con el globo ¿Cuánto cuesta un globo? Cinco Oye, pues tampoco es muy caro ¿No sale rentable? Eh... No, porque tenemos que dar mucha vuelta Bueno, claro Vamos, vamos, vamos Bueno Vamos, vamos Si yo no sé dónde vamos Pues tú sí Vamos Tira Ya, ¿sabéis lo que podríamos hacer también en la cuadra? ¿En qué? Se me ha ocurrido ahora Eh... Yo qué sé Cada X tiempo hace rollo... No sé Algo... Algo interesante, ¿sabes? En plan... Eh... Yo pensé en hacer quedadas de caballos Que tú vayan con los caballos dar paseo Y terminar en barbacoa o algo así Eh... Sí, sí, sí O, por ejemplo Formar algún tipo de... Hablar con los agentes, ¿sabes? Y decir... Oye, ¿podemos hacer algún tipo de carrera nosotros? Así... Quien gane, recibe... Yo qué sé... Algún caballo así interesante, ¿sabes? Uh-huh Para ganar renombre Más que nada Ya Y yo creo que también Algo así como barbacoa, cena El salir juntos a hacer cosas Un montón de gente Sí, hacer... Hacer que la ciudad en general Se... Se mueva todos a la par Uh-huh Así ir todos a la vez Tipo, quizás ir a una pradera grande Galopar todos juntos Eso... ¿Dónde, mirra? Estamos volviendo ¿Dónde fuimos? Dale, Padilla Yo es que soy más de la... De la taberna del Tumblr Me... 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 Me tratan bien bonito Y me dan cosas ricas Tengo... Fíjate Me tratan tan bonito Que esta noche Voy a ir para allá de nuevo Ok No tienes ni la más miseria idea De qué caballo estamos buscando exactamente, ¿verdad? Efectivamente Está bien Pero a ver, normalmente esos caballos aparecen en solitario O sea, es lo que te digo, ¿no? Como este... Sí, o sea, no... No tengo que buscar un grupo Tengo que buscar un caballo Tienes que buscar el caballo ¡Qué tensión! ¿Verdad? Quizás luego te llevas un fiasco y no hay nada Que a veces a mí me ha pasado varias veces, ya Bueno, tengo unos binoculares y sé cómo usarlos Más o menos Pues hala A mí me hace gracia porque el... El Salón Bacardi Todos los días Recibe por mi parte 50 dólares Todos los días Porque compro 10 de... De comida y 10 de bebida Vale Ni he hecho estar sacando cuchillo porque yo tenés recuerdos por aquí Sí, 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 sí Aquí es donde... Los lobos, sí Sí, lo sé Pues a lo vamos Pero yo voy con el fusil, así que... Vaya tela, telita, tela ¿Qué tal? Vaya tela, telita, tela ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te cuentas, tío? Muchas gracias por eso suscribisao ¿Qué se cuenta usted? Todo genial, tío Típica piedra que cae desde el cielo Va aquí a la derecha Sí Recuerdo bien esta, sí Creo que ha sido de las primeras veces que hacer nosotros... Sí, fue de los primeros viajes, sí Y fue un viaje movido, de hecho De hecho, como tal, viajes tranquilos hemos tenido alguno No sé, un día de estos... Cuando tenga el barco, en plan... Un camino tranquilito No va a cazar una perca gigante, ¿no? No sé Bueno, mejor nada Acabo de encontrar la cascada No puede ser No me jodas No puede ser Me lo ha de marcar en el mapa, ni de coñas Espérate Uy, 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 corre, corre, corre ¿Qué pasa? Yo no he visto nada ¿Dónde? Detrás Vale, pues espérate Eh, ya no... ¡Oh, hostia! Vale, me ha marcado Sí, sí A lo mejor es mal momento para frenar, ¿no crees? Y el caballo tiene que estar aquí delante Vale Ya, todo bien, todo bien, típ Yo me fío de tu palabra Si tú dices que está aquí delante, está aquí delante Supuestamente tiene que estar aquí delante Vale, en todo esto alrededor, todo a tu alrededor, ahora mismo es zona Eh... A lo mejor ese es el coyote Ahora sí Eres tú, ¿verdad? Fuiste tú todo este tiempo No Eh... Ciervo Ven, envía ¡Hasta la próxima! Vale, ya... ¡Fia! 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 Gracias. 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 Chiquita hostia se puede haber pegado. No digo yo que no. Uhhh. ¡Suscríbete al canal! No tiene mucho sentido que... ¡Oy!